Hola que tal amigos, bienvenidos nuevamente a tu sitio detallado mi nombre es Javier Bracamonte y como siempre trayéndole tutoriales acerca de escenografía, tallados y decoración hoy vamos a ver algo detallado, vamos a aprender a hacer una matera o maceta para sembrar una planta por ejemplo artificial esto se hace para decoración, entonces para eso tenemos un cuchillo grande, tenemos un compás, un lapicero una escuadra o regla, un bisturí bien cortante y el pedazo digo por el cuadrado donde vamos a sacar la matera así que empezamos bueno amigos entonces vamos a empezar a hacer la matera lo primero que vamos a hacer acá es hallar el centro del cuadrado para esto vamos a trazar una línea de esquina a esquina para poder hallar el centro así y otra de la de este lado entonces de esta manera hallamos el centro aquí y hacemos del otro lado también aquí tenemos el centro y ahora vamos a hacer un círculo con el compás vamos a hacer un círculo aquí clavamos el compás aquí en todo el centro y marcamos un círculo, hacemos un círculo del ancho del cuadro para que sea la parte de arriba de la matera de esta manera luego hacemos otro más o menos aquí podría ser de este lo voy a hacer de centímetro y seis rayas un poquito más pequeño de un centímetro vamos a hacerlo de un centímetro que sería acá ese sería el grosor de la matera en la parte interna sería este estos dos círculos luego de esto vamos a la parte de abajo esta es la parte de arriba de la matera vamos a la parte de abajo y hacemos un círculo pequeño esto lo estoy haciendo a ojo para que ustedes vean el tutorial cuando vayan a hacer la matera pues traten de tener las medidas específicas o que el cliente o la persona que les haya pedido la matera les dé sus medidas entonces voy a hacer la ojo voy a hacer ahí y trazo el círculo de esta manera entonces ya tengo el círculo acá el de abajo y el círculo de arriba los dos círculos de arriba ahora vamos a ahora vamos a trazar otras líneas en la parte del costado del cuadro vamos a dividir a la mitad que serían diez a la mitad y trazamos una línea a la mitad esto lo vamos a hacer en los cuatro lados del cuadrado y ¡Suscríbete! 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 Teniendo esas líneas aquí, aquí pueden usar un marcador si quieren, para uno que les marque un poco más. Vamos a usar este cuchillo grande y vamos a empezar a redondear. Vamos a marcar más aquí este, para que ustedes lo puedan ver. Sería más rápido, pero por el momento nosotros ahorita mismo estamos enseñando tallado. Más adelante subiré videos con otras figuras para que puedan ver los cortes de qué manera se hacen. Hoy estamos aprendiendo tallado. Entonces con este cuchillo grande, un cuchillo bien cortante, vamos a empezar a tallar la parte de afuera del círculo. Entonces vamos a cortar hacia abajo, buscando el círculo pequeño. Tratando de que sea como una especie de un cono. Buscando el círculo. buscando que el corte llegue cerca del círculo de abajo, vamos a marcar más este de aquí. para que lo puedan ver. Listo. Listo, entonces, seguimos haciendo estos cortes. del círculo grande hacia abajo. Estamos desbastando, quitando lo que no nos sirve. Por esa razón usamos el cuchillo grande para que nos rinda el tallado. Si ven este círculo, estamos tratando de llegar a este círculo, pero vamos de a poquito para no tirarnos la pieza. Como siempre les he dicho en cursos anteriores, el tallado se trabaja de a poquito para no dañar la pieza. En caso de error, pues se puede corregir en el trabajo. Entonces, teniendo ya ese corte más o menos tallado, vamos a darle la vuelta y nos vamos al corte del medio. Este centro es para tener una guía de estar alineada este centro con este otro centro. Para estas son estas marcas. Entonces, igualmente aquí, nos vamos a la parte de abajo del círculo y tratamos de unir este corte pequeño con el grande de acá. Vamos a la parte de abajo del círculo. Vamos a la parte de abajo del círculo. Tratando por el momento de que sea una línea recta entre la parte de abajo y la parte de arriba. Aquí ya, como pueden ver, ya está buscando forma la matera. Entonces, vamos a terminar aquí de cortar. Y ahora vamos a tratar de que sea un poquito más recta. Más recto de este corte de aquí. Con el de acá, que esta línea esté más recta, que no se está tan... Tan torcido este corte. Entonces, vamos a hacerlo de a poquito. Ya sabiendo que llegamos aquí a esta línea de la parte de afuera, vamos a pulirla un poco más. Para tratar de que los cortes sean más precisos. Ahora, con el bisturí pequeño, vamos a ir puliendo esta partecita aquí. Así de esta manera. Entonces, vamos a ir enderezando este corte hacia abajo. Veamos. Aquí vamos. Por el momento lo dejamos acá, si ven aquí, que ya está un poco más recto, ahora dejémoslo así y vamos a usar, vamos a usar el bisturí pequeño, este ya pues nos va a ayudar a atrasar más, a tallar más hasta llegar a la línea. Esto es para que nos quede bien redondito, no vaya a quedar ovalado la matera. Listo, teniéndola ahí vamos a pulir, vamos a pasar lo que se llama el retallado y vamos a hacer estos cortes hacia acá para enderezar más este corte, que quede más bonito. Ya sabemos que hemos llegado hasta la línea, al ras de la línea y no podemos pasarnos de este círculo, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a tallar solamente en la parte del medio, sin quitar más en los círculos de arriba y el de abajo. Vamos a ir redondiendo, puliendo. Se arregla con la lija, si quieren seguir puliendo, tienen que mirarla desde arriba e ir puliendo las partes que ustedes vean que no están tan redondas. Ya esto es el final, entonces la dejamos así en la parte de abajo, la parte de acá del costado y vamos a hacer el proceso de aquí, de este círculo que les dibujé al principio. Vamos a coger el bisturí, lo enterramos de punta hacia adentro. Bastante, no importa qué es, hasta dónde, que le vamos haciendo este corte aquí, por toda la... el círculo. Listo. Haciendo eso, pues entonces vamos a sacar esta parte de adentro. Quiero dejarla un poquito más abajo para hacer una textura de arena o de piedrecita. Entonces vamos a sacar este pedazo. Y también darle forma a la propia matera, que se diferencie de la parte de la tierra. Entonces hacemos estos cortes y sacamos... Esto lo van a hacer hasta la profundidad que ustedes quieran. Ya que es una matera y la tierra, pues en esta parte no tiene una medida en específico. Entonces es al gusto de ustedes hasta dónde llevan esta profundidad. Ahora terminamos de quitar acá. Ya tienen que tener mucho cuidado de no cortarse. Siempre suave. Y vamos quitando así. Al final la emparejamos. El debtorzy. Turo? 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 así en esta parte de adentro no se preocupen de que tiene que quedar pareja porque como esto es tierra o sea simula la tierra entonces no no hay problema de que quede pareja yo creo que ahí estará bien entonces ahora vamos a hacer vamos a cerrar la coquilla de victory la metemos y con esta punta vamos a hacer la textura que les digo hacemos así raspando el hico para que nos dé una textura de piedrecita listo lo dejamos así soplamos y ya la pueden dejar así ahora en esta parte aquí pueden usar un secador industrial tienen un secador y aplican y ya se seca un poquito pero no es obligatorio entonces es una práctica luego de esto ya que tenemos la parte interna aquí vamos a hacer nosotros con el lapicero una marca en la parte de afuera para darle un lujo aquí con una figurita bonita a la matera vamos a trazar esta línea de esta manera el dedo puesto aquí en el borde de la matera y con el lápiz a una medida en específico y vamos pasando hasta que quede la marca así ahí la pueden ver entonces cogemos nuevamente el bisturí y hacemos un corte por toda la línea así hacemos este corte y seguidamente hacemos este otro aquí pueden hacerlo así de a poquito o pueden tirar el corte así más largo e ir emparejando aquí listo luego de eso vamos a emparejar ya el corte este esta barriguita que le quedó aquí que no es mucho estoy teniéndola así ya tenemos una matera bien bonita pueden lijarla y que quede bien ahora aquí en el centro es donde va sembrada la matica ahora vamos a hacer una una mata rápidamente aquí para que ustedes puedan ver como quedaría como quedaría como quedaría como quedaría bonita la 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 mata la matera le vamos a hacer un corte aquí para sacar una especie de ramita vamos a ver vamos a ver que sale un poquito aquí y ya tenemos y ya tenemos más o menos aquí la ramita la cual va a meter aquí vamos a hacerle aquí un huequito más profundo y ya pues les quedaría aquí a ustedes lista para pintura esto va ahí ahí de esa manera aquí la ven entonces pues este sería el final acá lo lijan y quedaría bien bonita pues bueno amigos hemos terminado el tutorial de cómo hacer una matera espero que les haya gustado que les haya sentido este tutorial pero disculpan aquí la ramita que la hice de carrera para que ustedes vean pues el tutorial es de la matera como les digo aquí pueden ya lijarla pueden ver un tutorial que tengo aquí de cómo lijar no hago el tutorial completo tampoco de la pintura porque el video se alarga mucho pero ya pueden lijarla pueden hacerle cualquier clase de decoración que ustedes quieran o si gustan pueden ver el video de este canal donde yo aplico diferentes clases de recubrimiento para que puedan adornar bien su matera entonces pues amigos hemos llegado al final denme un me gusta compartan este video no se olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que les llegue el tutorial para que les llegue notificaciones cada vez que hago un nuevo video así que nos vemos no se olviden de suscribirse al canal no se olviden de suscribirse al canal